El preparador físico del Club Deportivo Nacional, el capitán César Benalcázar, tendría todo acordado con el Club Paraguayo Olimpia para vincularse como tal a la institución antes mencionada. Benalcázar, uno de los mejores en su rama, se reencontrará con un viejo conocido, Eber Hugo Almeida, el ex entrenador de los puros criollos y Barcelona en nuestro país, contará nuevamente con su presencia en un equipo de fútbol. En las próximas horas podría oficializarse su salida.